Las palabras, tú no estás para un día más Tú no estás para levantar, ni siquiera me imagina Yo estoy bien, anoche lo mejor que libro más De lo que suelo hacer, pero es que la malvención En el cielo en tus ojos vi, a tu lugar no vive conmigo Caminando en el mundo, en el mundo, en el mundo En el cielo en tus ojos vi, a tu lugar no vive conmigo Caminando en el mundo Caminando en el mundo Caminando en el mundo ¡Viva! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!